ahora voy a enseñar vale porque un fase más que te crea archivo te crea mucho archivo pero te voy a enseñar cuáles no funcionan todo en un pc no me bajó un pc con todos archivos confites x esto sólo sirve para pc así que suprimir eliminar esto no vale para equipo vamos a seguir esto vale esto vale esto vale lo que dije no te vale porque dije ahí significa cuando tú pones edit editor hay pelo editor del pelo cuando tú al editor del pelo y esto es para cambiar de pelo a fin que no lo facilita ir todo fuera pero te voy a poner virtual para seleccionar archivos la mayúscula y ahora nos vamos a editar y todo esto y está ahí todo lo que está ahí fuera aquí ya no hay detalles no hay que aquí todo esto y ahora quita la mayúscula todo esto y ahora aquí suprimir y te viene aquí seguro que quiere decir esto no vale porque son por pelo y el pelo lo tiene ya este es el pelo así que eso no te vale este es el setting esto es para la configuración de para saber la configuración del cuerpo y eso tampoco fuera esto no te vale la equipo porque un pnc no ve que un pnc archivo pnc esto no te lo le da equipo aquí 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 en equipo no va el skin color que el color de los brazos aquí no va en la equipo va en otro en otro carpeta y ya lo tiene conami así que esto ya no te sirve para nada fuera eso es un equipo no te vale y esto tampoco te vale porque esto no es más en fuera suprimir no ve que el archivo pnc equipo no soporta archivo pnc fuera ya está se quedaría así así estos son los archivos que necesitas los demás todo fuera y ya a convertir